¿Qué tal fanáticos de los hermoso canal de Bochita? Y nada, listo para conversar un poco de fútbol, que tanto nos gusta, tanto nos apasiona y un poquito al ecuatoriano, ¿no? Es verdad. Hoy invité a mi compatriota Don Fútbol, muchos lo conocerán por su canal en TikTok, para hablar de la selección ecuatoriana de fútbol, mi hermano. Ha venido hablándose mucho últimamente de lo que hizo nuestra selección en estos cuatro partidos de la eliminatoria, nuestros cuatro primeros partidos, entonces quiero hablar un poquito de esto, hablar un poquito de qué se viene a futuro con la selección, no sé si, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 totalmente, hay que hablar porque es interesante, porque es una prueba de fuego después de todo lo que se viene para Ecuador. Prueba de fuego en el sentido de que hay que empezar a callar bocas por lo que pasó en las clasificatorias de Rusia, que los cuatro primeros partidos fue victoria para Ecuador, y después se desinfló, y solo los ecuatorianos sabemos lo que realmente pasó, la gente de afuera no conoce toda la novela que vivimos, pero eso es prueba de fuego porque es otra vez ir bien los cuatro primeras fechas, la quinta es la decisión para para alivianar este año de eliminatorias. Definitivamente, justo ese es uno de los puntos que vamos a tocar en el episodio, eventualmente vamos a tocar lo que pasó en la eliminatoria pasada, y qué debe hacer Ecuador para que eso no vuelva a suceder, pero bueno, empecemos con esta novela, yo le quiero llamar novela porque han pasado muchísimas cosas a lo largo de estos dos últimos años de preparación para la eliminatoria. Todo comienza con la llegada de un tal Cruyff, hijo de una leyenda. Jordi Cruyff, hijo de Johan Cruyff, llega a dirigir a la selección ecuatoriana, ni siquiera tuvo un entrenamiento con la selección. ¿Qué piensas tú del drama que hubo aquí con Cruyff? A ver, mira, yo siempre le agradezco a Cruyff porque se fue, o sea, fue lo más bello que nos pudo haber pasado de que Jordi Cruyff, aunque se fue con mucho dinero de aquí a Ecuador, este, el proyecto era ambicioso, al contratarlo a Jordi Cruyff, yo creo que el proyecto era ambicioso. No sé, nunca vamos a saber qué hubiera pasado si Jordi Cruyff hubiera dirigido a Ecuador. Ahora, él viene con una escuela también donde Holanda y principalmente el Ajax saben aprovechar a los juveniles. Es una escuela, es una cantera de lo mismo que Independiente del Valle. Este, y yo creo que él tenía mucha de esa filosofía también. Venía con mucha de esa filosofía de que sabía de todo lo que había pasado con Ecuador en el sub-20, sabía de las nuevas promesas que estaba sacando Ecuador, de lo que tiene Independiente del Valle. Entonces, la apuesta en sí con Jordi Cruyff no era mala, ¿no? En el papel, vaya, no era algo que decíamos que es cabellado, ¿cómo vas a traer a Jordi Cruyff? Pero las cosas pasan por algo, ¿no? Llegó al faro y también la tiene clarísima con la situación de Ecuador. Entonces, sí, sí choca un poco porque Jordi Cruyff, ¿qué le podemos echar la culpa a Jordi Cruyff? Por favor, él no dirigió el partido, no dirigió entrenamientos y no dirigió partidos. También es porque llegó, cayó la pandemia, ¿no? Y nos atrasó todo, tuvimos que aplazar todo, fue un desastre, se incendió algo que nadie tenía en mente, pero pasó. Entonces, yo creo que por ahí Jordi Cruyff... Una de las cosas que te quería preguntar justamente de Jordi Cruyff, tal vez, la falta de experiencia a la hora de dirigir una selección nacional. Vamos, recordemos que antes de esto, él estuvo en un equipo en China y antes de eso en un equipo en Israel. Ahora, pasar de dirigir un equipo en China a una selección nacional de la talla de Ecuador que compite en la Conmebol, es un cambio bastante radical. ¿Qué piensas al respecto? No es lo mismo, no es lo mismo dirigir a un club, no es lo mismo dirigir a un club que dirigir a una selección, porque un club tú lo estás viendo todos los días, a los chicos los tienes todos los días contigo. Les puedes decir mil cosas a los chicos para que los chicos entiendan tu filosofía. En la selección tienes, ¿qué será? Una semana, y en esa semana tienes que intentar de que todos entiendan la filosofía a qué queremos jugar en el resto del año. Entonces, es muy diferente una selección con un club. Yo creo que por ahí Ecuador hasta cierto punto pecó, porque Ecuador, vaya, no es una selección ahorita como para estar intentando tanto con director técnicos que no hayan dirigido selecciones, porque Ecuador, discúlpenme, pero Ecuador puede que no tenga una Copa América, puede que no tenga un mundial de fútbol, pero Ecuador tiene una gran cantidad de jugadores, que el jugador es muy talentoso. Entonces, arriesgar esa camada, esa joya que tiene Ecuador en sus juveniles, arriesgarlo con un técnico que nunca dirigió una selección, es como llegar a quemar una generación dorada. Entonces, aunque puede resultar, podría resultar, pero, vaya, si tú me dices si prefiero contratar a un técnico que haya pasado por clubes y no por selecciones, yo te voy a decir, no, sabes que dame el que haya dirigido alguna vez una selección. Pero ahora te pongo el caso de Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro dirigió una vez afuera de la Argentina, si no estoy mal, en el Medio Oriente, y después la primera selección que él dirige es la selección de Ecuador. Y ahorita mencionas la falta de experiencia, tal vez, de no dirigir una selección nacional, pero qué bien que está haciendo las cosas Alfaro. Justamente ahorita pasemos al tema de la llegada de Alfaro, un entrenador primerizo a la hora de dirigir una selección nacional y también primerizo dirigiendo afuera de la Argentina, porque bueno, todos sabemos el paso que tuvo en clubes importantes como Huracán, Boca Juniors, etcétera, etcétera, y ahora tomar estas riendas de dirigir una selección nacional no debe ser para nada sencillo. ¿Qué piensas tú de Gustavo Alfaro? Ahora, pero como te digo, esto es un tiro al aire, esto es un tiro al aire, contratar a una persona que nunca iba a ir a una selección, es un tiro al aire, que te puede resultar como no te puede resultar. O sea, no vas a saberlo hasta que pase. Pero aquí va la parte de Gustavo Alfaro, de que Gustavo Alfaro, lo que dirigió, el equipo que dirigió Alfaro, es mucha más presión que cualquier selección que, ¿qué te diré? No cualquiera, porque si te pongo entre Brasil y Argentina, vaya, ahí es diferente. Pero dirigir a Boca Juniors, el peso que significa dirigir a Boca Juniors, a pesar de que a mí nunca me gustó cómo dirigía a Boca Juniors, Alfaro, y me sorprendió muchísimo de la filosofía de juego que ahora tiene con la selección. Es brutal. Ahí me imaginé que Alfaro iba a ser mucho más resultadista, un técnico mucho más conservador, más o menos como lo que vimos en Argentina, cuando jugamos en el Ecuador, Argentina. Creo que iba por ahí el aspecto Alfaro. Pero es un técnico de equipo de chicos también. Alfaro es un técnico de equipo de chicos que le va muy bien con los equipos chicos. Nosotros somos un equipo de chicos porque no hemos ganado títulos, pero en 100 talentos no somos tan chicos. Pero vaya, la apuesta de Alfaro también fue un tiro al aire, que mucho no le teníamos en mente, o fe, pero cerró la boca a medio país, totalmente. Definitivamente. Llega Gustavo Alfaro, muy criticado por la prensa argentina, por su filosofía de ser un entrenador que defiende muchísimo. Tú como seguidor de Boca Juniors nos puedes explicar esto un poquito más. Pero bueno, nosotros los que leímos previamente, antes de que llegue Gustavo Alfaro, un poquito su filosofía, un poquito su carrera, teníamos entendido que es un entrenador que prefiere defender y después para atacar, ¿no? Para hacer como para guardar el resultado. Un entrenador que lanzaba mucho el bus atrás, como dicen vulgarmente por ahí. ¿Qué me puedes decir tú de esto? Ahora, lo que demuestra con la selección de Ecuador es un equipo muy ofensivo también. No se ve nada reflejado lo que fue con Boca Juniors. Nada, nada. Y mira, yo en un live que hice contigo en TikTok, te lo dije alguna vez, para mí Alfaro era, en Boca, era una abuelita conduciendo un Ferrari. Porque los jugadores que tenía en Boca Juniors, Alfaro, invitaban a que propongas. Cuando tú diriges a un equipo como Boca Juniors, tú tienes que proponer en todas canchas, en toda la cancha, en toda cancha que tú vayas, tú tienes que ser el equipo que propongas. No te puedes tirar atrás porque eres Boca, eres Boca. Lo mismo pasa con River, lo mismo pasa con el Santo de Brasil, lo mismo pasa con todos estos equipos que tienen tanto, el Flamengo, tienen tanta historia y tienen tanto peso para una, para un campeonato que no te puedes ir a encerrar atrás. Alfaro se cerraba atrás jugando en la bombonera. Ganaba, el fuerte de Boca era muchas veces la pelota parada, ponía a Soldano, que Soldano era nueve, lo ponía de ocho, que todo el mundo le decía ruido, ¿por qué Soldano de ocho? Era un técnico muy conservador y eso le chocaba al hincha de Boca, porque le decían el antifútbol, que se tira todo atrás, pero él tenía esa filosofía con Boca Juniors, pero también dirigir a Boca, la prensa te está comiendo atrás. Cuando tú dirías un equipo así, la prensa te respira en la nuca. Viene Ecuador y la verdad que el esquema que hizo en Argentina, yo me lo esperaba, yo me lo esperaba, yo dije, va a jugar aquí. Yo siempre le decía a mis amigos, para mí Alfaro nos puede resultar, porque es un técnico de equipo chico y somos una selección chica, mucho talento, pero Alfaro tiene esos dotes para hacer brillar a la gente que no tiene nombre. Tiene esos dotes. A mí me sorprendió, a mí el partido Uruguay me sorprendió al mí. A mí el partido de Colombia, no. Yo decía ganamos, pero no así. El partido Bolivia, o sea, Ecuador siempre va para adelante, siempre va, parece que no tenemos mochila de peso, no tenemos piedras en nuestra mochila, porque vamos y vamos y vamos. Sorprendente, la verdad que a mí Alfaro, Boca, Alfaro, Ecuador, son dos cosas totalmente distintas. Y tal vez no es eso, no hay entrenadores que nacen para estar en cierta filosofía, ¿no? Te pongo el ejemplo del Cholo Simeone, tal vez, ¿no? O entrenadores que, como decir Alex Ferguson, que son más de un estilo de juego diferente a otros entrenadores como Pep Guardiola, que puede estar en diferentes equipos y transmitir diferentes cosas. El mismo Mourinho. El mismo Mourinho, exactamente, The Special One, como le dicen de cariño en Inglaterra, ha logrado éxito con tantos clubes porque es un entrenador, por decirlo así, de equipos grandes. Ahora, hay entrenadores como Gustavo Alfaro, que nacen para equipos pequeños y sacarlo adelante, ¿no? Ahora, también hay que agradecer a Alfaro por el hecho de que en tan poco tiempo, recordemos que todo el drama de Cruyff, es poquito antes de que empiece la eliminatoria, en tan poco tiempo seleccionan a Alfaro, Alfaro decide aceptar el reto, y en menos, bueno, en un poquito más de un mes, toma, acepta el reto, sin preparación alguna, sin entrenamiento, sin conocer nada de los jugadores, y termina demostrando cuatro partidos que van a quedar en la historia. Claro que sí, y mira, te digo algo, yo no me imagino cómo habrá sido el primer entrenamiento de Alfaro, me imagino que Alfaro se bajó del avión, cojó, digo, a ver, muchachos, a ver, flaco, usted, que es rápido, mijo, vaya, cómpreme una cola de pez de un pique y vaya calentando un poquito, porque no conocía a nadie, ¿Por qué? Alfaro no conocía a nadie, nunca se bajó el avión a dirigir un equipo y que le digan, oye, mañana jugamos en la bombonera contra Argentina y Messi. No, a mí ya me estaba dando taquicardia. No, hermano, imagínate, no, a cualquier, cualquier mortal, eso no, 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 no lo podemos aceptar, la presión que debió sentir Alfaro, y sobre todo, un, una selección que estaba muy desunida, una selección que estaba, que venía de muchos problemas, una selección que venía del piso diecisiete, que venía de pagarle una millonada al Bolillo Gómez y que fracase de la forma en la que él hizo en la Copa América, después lo que pasa con Jordi Roy, y aceptar, aceptar las riendas de un equipo que básicamente estaba destruido, rearmarlo en tan poco tiempo es admirable. Ahora, quiero tocar el tema también, este, de los cuatro partidos, vamos a hablar un poquito de los cuatro partidos, pero primero quería preguntarte, nosotros empezamos igual de bien la anterior eliminatoria, mi hermano. Una polémica que se ha generado, no solo en Ecuador, sino en general en el mundo, mucha gente hablando de que Ecuador empieza bien las eliminatorias y que después se cae. Sí. ¿Qué piensas con respecto? No, mira, lo que pasó en las eliminatorias pasadas era histórico, porque le habíamos ganado a Argentina en Argentina, que fue brutal como le ganamos, y cómo estábamos ganando todos los partidos era una cosa de locos, Ecuador era una avalancha, y Ecuador siempre tuvo jugadores para hacer una avalancha, por la característica de nuestros jugadores. Nuestros jugadores cogen la pelota, la tiran larga, y no lo hay, un argentino no lo va a alcanzar nunca a un ecuatoriano corriendo. Nunca, nunca lo va a alcanzar. Ecuador tiene eso, Ecuador tiene eso, es un equipo muy rápido, la liga ecuatoriana es muy rápida, es una liga muy física, es una liga donde las piernas te funcionan como caballos, parece que estás en el hipódromo porque vuelan estos chicos, son unos caballos corriendo, y eso es lo que, esa es la característica de Ecuador, hay que sacarle jugo a ese Ecuador. Ahora, nuestra, nuestro arranque de aquí, quizás no fue tan espectacular como el del 2018, porque el 2018 ganamos los 4 de 4, y de una manera brutal. Este de aquí es muy bueno porque hemos goleado, y el partido que perdimos, bueno, ya sabemos, fue un penal y recién bajaba el faro. Ahora, la parte es que Ecuador tiene otra identidad y mentalidad, son jóvenes, ¿no? Tenemos a la trinca que antes se hablaba, que el camarino dividido, hoy en día parece que hay un país que se le pegó eso, que es Colombia, parece que hay camarino dividido, parece que hay egos, parece que hay dinero, parece... Ahorita no hay eso, mejor. Hoy no hay eso, y eso es una ventaja sublime para nuestra selección, es una ventaja sublime, es una ventaja brutal que tenemos para nuestra selección. Definitivamente, yo creo que saber que, que, que se quedaron afuera los Valencias, los, bueno, Antonio Valencia, el Felipe Caicedo, jugadores que, que al fin y al cabo, Jefferson Montero, que eran muy buenos, el talento no te lo niega nadie, pero eran jugadores que generaban mucha polémica, que no tenía nada que ver, bueno, recordemos lo que pasa en el piso 17, este, también la desunión que había en el camarino, había rumores de que el camarino estaba dividido entre jugadores, que nadie le quería parar bola al Bolillo Gómez, muchas convocatorias, también antes, cuando estaba Quinteros, las convocatorias, Chiriboga, el problema con el expresidente Chiriboga, muchísimas cosas que se relacionaron y se juntaron para destruir poco a poco a nuestra selección. Y después que Felipe Caicedo hasta renunció a la selección, ¿no? Exactamente, y por todas estas polémicas, justamente Felipe Caicedo no quiere regresar a la selección, y bueno, yo creo que el puesto está bien cubierto, ahorita vamos a hablar un poco más de los jugadores, Michael Estrada está haciendo las cosas fenomenal, pero bueno, recordar también que, bueno, en el anterior ganamos 4 de 4, ganar la Argentina, le ganamos a Venezuela en Venezuela, y acá le ganamos a Bolivia y Uruguay. Ahora pasemos a hablar de esta eliminatoria y también de lo bien que está jugando Ecuador. Primer partido contra Argentina, perdemos por un gol de penal. Tú al terminar de ver ese partido dijiste, se vienen cosas grandes para la tri. Me trajo buena sensación, a mí me trajo la verdad que buena sensación. Jamás imaginé la sensación que me está generando ahorita la selección, pero sí me traía buena sensación. Yo dije, nos vamos a meter al mundial. Nos metemos al mundial a punta de resultados, de resultadismo, no tanto el juego en sí, pero con una filosofía de resultadismo, digámoslo así, nos íbamos a meter al mundial. Me dejó esa buena sensación porque Ecuador se defendió bien. El problema fue la salida en ese partido. No teníamos salida, Ecuador no salía bien, o sea, del medio campo no podía salir porque los pases eran un desastre, porque estábamos mucho más concentrados en marcar que en salir a proponer. El segundo tiempo cambió totalmente. Alfaro se dio cuenta de que sus jugadores tienen capacidades distintas y que hay que aprovecharlas, porque recordemos que jugó Féregra en el partido contra Argentina, arrancó de titulares el chico, y un chico muy defensivo, muy defensivo. Pero después apostó por Ángelo Preciado, lo hizo jugar y dijo ¿sabes qué? Creo que tengo que aprovechar estas cualidades de estos chicos mejor para poder obtener resultados, porque estos chicos son unas avenidas. Entonces decidió hacer eso, Alfaro, y yo creo que el primer partido deja esa sensación de que hay material para hacer algo. Hay material para hacer algo. El material que está haciendo, el producto que sacó Alfaro de ese material, es un material que te digo la verdad, no me lo imaginaba, pero Alfaro cambió totalmente la mentalidad con el que jugó el primer partido. Ese primer partido le hizo cambiar la mentalidad a Alfaro, de que dijo ¿sabes qué? Podemos hacer cosas distintas porque les vi las cualidades a los chicos. Después en el segundo partido contra Uruguay vemos que, como mencionas, el primer cambio y el cambio más efectivo que hizo después del partido contra Argentina fue sacar a Eric Féregra, a pesar de que es un buen jugador, muy joven todavía, yo le veo a él más como un back central que como un lateral derecho. Muy defensivo. Y poner a un Ángelo Preciado, que todos sabemos lo que es Ángelo Preciado, es una máquina de subir y bajar constantemente, de estar apoyando a los delanteros, de estar apoyando a los mediocampistas, es un tremendo jugador. Y después también. Te vuelve a un ganero más a veces. Exactamente, después también vemos un Ener Valencia en el partido contra Uruguay, que se pone la banda de capitán como nunca nadie antes lo había hecho. Un líder nato en ese partido, ¿no? A pesar de que no terminó marcando gol, los goles lo marcaron Estrada, Plata y Ángel Mena, si no estoy malo. ¿Cómo fue? Contra Uruguay. Contra Uruguay. Dos de Estrada, fueron dos de Estrada, uno de Mena y uno de Platita. Un golazo. ¿Cuándo Plata no te hace golazos? Y después del 4-0, se duerme un poco Ecuador, ocasiona dos penales. Luis Suárez, dos veces de penal, marca el 4-2, lo que pudo terminar 4-0. Tal vez corregir eso, ¿no? Porque a Ecuador le han marcado muchísimos goles de penales en estos cuatro partidos. Contra Argentina, Uruguay y contra Colombia. Sí. Entonces creo que hay que cuidar un poquito más eso. Pero ¿cómo viste tú este partido? ¿Y qué sentiste tú después del partido contra Uruguay, después de esta goleada 4-2? Mira, yo creo que contra Uruguay me dejó una sensación espectacular cuando íbamos ganando 4-0, pero también me di cuenta de que somos muy jóvenes. La selección definitivamente le hace falta experiencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los penales, que son una niñería de penales, son unos penales que tú dices, no puedes hacer un penal así, amigo. O sea, aparte que vas ganando 4-0, no puedes armar un penal así como el que lo armaste. Segundo dato, dato que te digo que yo me fijé mucho y me hizo mucho ruido, fue cuando Gonzalo Plata entró y que jugó muy bien, pero no me gustó muchas actitudes de él, porque empezó a agarrar la pelota. El equipo estaba tocando, había espacios, todo el mundo estaba tocando. Y Gonzalo Plata agarraba la pelota y se iba al banderín como que a cancherear al jugador, se lo llevaba al banderín, se encerraba en el banderín, ahí como que quiere tirar la gambeta. Ahí me di cuenta de que es muy muchacho este chico, es muy muchacho. O sea, me di cuenta de que es un crack, pero la mentalidad aún no la tiene formada como un jugador profesional de élite tiene que tenerla. Porque, ¿sabes qué? Si tengo la pelota y tengo espacio y tengo para tocar, no voy a ser una individual, porque me defiendo mejor con la pelota. Tengo que dejar una buena sensación y tengo que buscar, si puedo el quinto, busco el quinto. Entonces, ahí como que nos dimos cuenta de que son muy jóvenes estos chicos, pero no hay nada que no se pueda corregir. O sea, son errores que se pueden corregir. Sí, exactamente. Ahorita, corrección, el gol no lo hizo Ángel Mena, lo hizo Moisés Caicedo, fue centro de Ángel Mena. Ah, sí, 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 fue el primer gol. El primer gol, de hecho, fue de Moisés Caicedo a sus 18 años, que en ese entonces tenía, ahorita ya tiene 19. Marca su primer gol con la selección del Ecuador, el futbolista más joven en hacerlo, este, con tan solo... De cabeza, ¿no? Fue de cabeza, centro de Mena. Por eso me confundí, porque al principio parecía gol de Mena, ¿te acuerdas? Cuando vimos todo eso, pero es Caicedo quien la termina peinando. Y qué tremendo, mediocampista. Nos olvidamos de hablar de él en el partido de Argentina. Contra Argentina ya vimos la marca, cómo recupera balón, tal vez equivocó ahí en ciertos pases, pero es un jugador que recupera mucho balón. Después contra Uruguay, vimos que además de que recupera balón, ataca muy bien. Es un jugador que tiene la mentalidad de un mediocampista, es muy completo, defiende, ataca, es medio defensivo, ofensivo todo el tiempo. Después contra Bolivia, ya la cosa mejora mucho más. Y yo te quiero decir que mejora mucho más, porque te voy a decir una cosa, son muy pocas las selecciones en estas eliminatorias que le van a ganar a Bolivia en Bolivia. Muy pocas. Contadas menos de tres. Te lo digo desde ahorita, te lo firmo. No es descabellado lo que estás diciendo, no es descabellado. No, no, porque ganarle a Bolivia es un peso grandísimo. Ecuador va, empieza perdiendo el partido. Después, en el segundo tiempo, vemos otra cara de Ecuador con Ángel Mena, que esta vez no pudimos contar con Ener Valencia por COVID. Ángel Mena fue líder en la cancha, el capitán fue Domínguez, pero el líder fue Ángel Mena, definitivamente. Y le ganamos 3 a 2 en el minuto 88 con un muy buen partido también de Carlos Urrueso. ¿Qué sensaciones te dejó el partido después de contra Bolivia? Guau, mira, nombraste a alguien que la verdad, a Carlos estábamos crucificando casi solamente con ver su nombre y cuando veíamos que iba a arrancar el titular. Carlos Urrueso. Carlos Urrueso. ¿Qué partidos tan pobres se mandaba con la selección antes de Alfaro? Hoy, Carlos Urrueso quizás no sea el 5 extraordinario que todos quisiéramos que sea, pero un 5 muy cumplidor, muy cumplidor. Un 5 que está manejando muy bien y que se complementa más que todo con el otro 5, que es Moisés Caicedo. Si Moisés Caicedo hoy también tiene el rendimiento que tiene, es por Carlos Urrueso. Es porque, Urrueso, ¿sabes qué? Yo te cubro la espalda, ¿sabes qué? Yo te doy la salida, vaya usted, hágase famoso, yo me quedo. Porque cuando no tienes un 5 que te respalda así, definitivamente no puedes ser tú, no tuvieras a soltura Moisés Caicedo. Entonces, Carlos Urrueso ha sido importantísimo en el rendimiento de Moisés Caicedo y, por ende, de la selección. Ahora, Bolivia, lo que tú dices es brutal, es brutal, es un dato un poco arriesgado, pero no descabellado, porque es real. Bolivia es esa selección que te quita puntos. Bolivia termina siendo la selección que define quién clasifica y quién no. Porque puede que él no vaya al Mundial, pero te puede dejar a ti sin Mundial. Ese es Bolivia. Exactamente, y sobre todo de local, todos sabemos que el tema altura a algunos jugadores les puede afectar, tal vez a la selección ecuatoriana no le puede afectar tanto, porque tal vez estamos de cierta forma acostumbrados a jugar en la altura, pero la localía pesa muchísimo y Bolivia está de eso muy claro. Por algo se mantuvo invicto contra Argentina de local muchísimo tiempo. Fue Scaloni que recién justamente en estas eliminatorias, creo que después de 19 años, viene y le gana a Bolivia en Bolivia. Pero como te digo, son muy pocas las selecciones que le van a poder quitar puntos a Bolivia en La Paz. Y bueno, después, ahorita hablaste de Carlos Grueso. Carlos Grueso se pierde el partido contra Colombia. Lo cubre Jackson Méndez porque, bueno, el titular debió haber sido Alan Franco. Ahorita te estoy dando un montón de nombres. Qué bien que está cubierto el mediocampo de Ecuador. Yo desde que Cristian Novoa dije, no, se acaba Cristian Novoa y qué vamos a hacer. Moisés Caicedo, Alan Franco, Jackson Méndez y también justamente Carlos Durezo. El mediocampo de Ecuador está muy completo. Imagínate que no teníamos tantos jugadores con tanta técnica en el mediocampo. Porque era Novoa y Novoa. Novoa y no tenía técnica. A veces era orejuela, como te digo, o sea, el mediocampo estaba un poco complicado antes. Ahora, la cuarta opción era Jackson Méndez. Porque literalmente, déjame decirte, era la cuarta opción para el mediocampo. Por problemas que Alan Franco tuvo COVID. Carlos Durezo, acumulación de tarjetas. Tuvo que jugar Jackson Méndez este partido. Y también lo hizo de una forma fenomenal. Junto con Moisés Caicedo, de lo mejor que tuvo Ecuador en aquel partido. Le goleamos a Colombia 6 a 1. ¿Tú te imaginaste alguna vez en tu vida que Ecuador le iba a meter 6 goles a Colombia? No, no. Mira, casualmente tuvimos una entrevista, me acuerdo tanto, en Cancha para Todos, con unos periodistas reconocidos de DirecTV. Y dijimos, bueno, todos dijimos, vamos haciendo sus pronósticos. Yo dije, ganamos 3 a 1. Porque para mí 3 a 1 era una cosa abultada contra Colombia. Pero veía muy bien Ecuador porque la confianza que se tiene Ecuador y el bajón anímico que venía teniendo Colombia con el partido, si no me equivoco, contra Brasil. Contra Uruguay. O sea, Uruguay con cero abajo de los canes. Uruguay, así es. El bajón anímico que tenía Colombia y el envión anímico que tenía Ecuador. Dos contrapartes. Cuando un jugador se tiene confianza, ese tipo puede hacer lo que le dé la gana en la cancha. Y Ecuador lo tiene. Ecuador tiene confianza. Pero yo dije, un 3 a 1 abultado. Un 3 a 1 abultado. Pero no un 6 a 1. Eso fue una grosería. A mis sobrinos les tuve que tapar los ojos. No vean esto, chicos. Porque era una grosería ese partido. Éramos, va, viene, va, viene, va. Colombia ya dijo en un momento, a esto no nos paro nada. Mejor me defiendo un poco para evitar tanta humillación. Pero ni así se pudieron salvar de la humillación. Terrible. Es algo, es una cosa de locos. Déjame decirte. Son muy pocas las veces que vamos a ver una de estas goleadas en la historia de las eliminatorias. Te puedo hacer acuerdo también la que Colombia le hace a Argentina con ese equipazo. Faustino Asprilla, Freddy Rincón. Todavía lo siguen celebrando. Todavía lo celebra. Exacto. Y nosotros vamos a seguir celebrando esto durante años. Porque fue un regalo de Navidad anticipado. Como decía Alfonso Lazo en el partido, a lo que narraba el partido. Es un regalo de Navidad anticipado para todos los ecuatorianos. Porque de verdad, es algo terrible. Es algo que nadie se lo imaginó. Y lo bien que jugó Ecuador, a pesar de las bajas. Porque no jugó Ener Valencia tampoco, porque seguía con COVID. No jugó el Chiqui Palacios. Bueno, ahí estaba bien cubierto la lateral izquierda por jugadores como Beder Caicedo y Pervis Estupiñán. Pero qué bien que jugó Ecuador. 6 a 1, imagínate. Ahora, hablar también un poco de la defensa en ese partido. Nuestra defensa, déjame decirte. Yo sé que ahorita la gente ha de pensar que estamos exagerando. Pero es la primera vez en mucho tiempo que veo una defensa tan sólida. A pesar de los penales que han cometido Arriaga y Robert Arboleda, son jugadores muy talentosos. Y es justamente lo que Ecuador necesitaba. Jugadores con técnica y que sepan recuperar bien el balón abajo. Porque nunca hemos tenido unos backcentrales con técnica y que sepan recuperar bien el balón abajo. Jamás, jamás. El último que yo me acuerdo que tenía un poco de técnica ahí para salir y todo, era el bambán hurtado. El único. Pero el bambán hurtado hace muchísimo que ya no juega en la selección. Hace mucho tiempo, no, no. Y de ahí ahora te pongo a Arturo Mina, a Chilier. Jugadores que son buenos, son fuertes, físicamente son fuertes. Pero a la hora de salir con la posesión de balón no tenían técnica. Les faltaba muchísimo. Eran rocosos los chicos, o sea, sacaban todo, sacaban. Le tirabas cualquier cosa, le tirabas una pelota de boliche y te la cabecía a Banerio. No le dolía, seguían jugando. Pero le decías, dame un pase, por favor, dame un pase. Una salida al cinco. No, viera, allá, vaya, Felipe Caicedo, vaya, peléese contra el mundo. No, no, no. No teníamos, no teníamos realmente eso de ahí. Hoy se vienen otras cualidades. Jugadores que no solamente van bien por arriba, sino también por abajo. Jugadores que no son lentos, que no son pesados. Corren, corren, tienen una buena velocidad. Jugadores que meten goles, hermano. Al fin y al cabo, Arriaga y Arboleda, los dos defensas centrales, terminan marcando gol contra Colombia. Y eso es algo que hay que recalcar porque Ecuador tiene mucho juego por abajo. Y cuando una pelota parada, Ecuador mete miedo. Porque te sube Arboleda, te sube Arriaga, te sube el mismo Moisés Caicedo, que tiene gol hasta para esto. Está en el Valencia, que es el Levita, no sé cómo le hace, pero Levita. El tipo, bueno, entonces tenemos jugadores muy buenos por arriba. Entonces, el jugador tiene varias armas para usar en un partido. Porque a veces la pelota no te va a entrar por el juego. Te termina entrando por una pelota parada y solo así podrás abrir el partido. Definitivamente. Es la primera vez que vemos, porque hasta Pervis Estupiñán también metió gol. Imagínate, tres de cuatro defensas que te metan goles porque el equipo está jugando muy bien. Defensas. Pervis Estupiñán le pegó fenomenal. Todos pensamos que fue gol de Arboleda. Todos pensamos que de Arboleda se marcó su doblete. Pero terminan contando el gol para Pervis Estupiñán porque la pelota entra antes. Y después de esto, Alfaro en rueda de prensa. Algo que yo me voy a quedar marcado siempre es, esto lo hace una familia. Estos resultados logran equipos que juegan como familia. Y algo que me gusta es que esta familia tiene un padre fenomenal que se llama Gustavo Alfaro. Un líder tanto adentro como fuera de la cancha. Se le ve en la personalidad. Yo no conozco cómo sea Gustavo Alfaro como persona, pero se le ve en su personalidad que él le importa el equipo, que él quiere que este equipo llegue al Mundial y que va a hacer todo lo posible. Y ya era hora de que Ecuador traiga un entrenador con esas características. Y mira, te digo, es muy templado, digámoslo así, Alfaro en sus actitudes. Tiene mucho temple, tiene mucha paciencia. Y también eso hay algo que también hay que recalcar de que los jugadores viejos, la escuela vieja que tiene Ecuador, que Ángel Mena, Ener Valencia, Domínguez, lo están haciendo bien, porque jugar con chicos también a veces es un poco complicado para los jugadores de experiencia, porque a veces el chico te termina siendo un problema para el jugador de experiencia, pero estos jugadores de experiencia que hoy tenemos también lo están haciendo de esa misma manera. Yo no sé, pero yo la última vez que me acuerdo de que tuvimos una selección tan querida fue en el 2006, en el Mundial 2006, cuando entramos por primera vez octavos de final, tengo tatuado en mi mente todos los partidos, pero hace mucho que no se quería tanto a una selección como es ahora, porque ni siquiera cuando le ganamos 4-0, 4 partidos seguidos en el Mundial para Eliminatorios 2018, se quería tanto a esta selección, porque a pesar de que íbamos ganando los 4 partidos seguidos, nosotros sabíamos que por dentro igualmente había trinca, que en las convocatorias había jugadores que deberían entrar y no entraban, había jugadores de que se les quedaba Gustavo Quinteros, hoy en día nosotros vemos a los chicos que están jugando, y la gente los ama, los adora, es que uno le tiene cariño a los chicos. No hace falta uno, no hace falta uno que no esté jugando en la selección, no hace falta uno, probablemente por ahí me hubiese gustado ver un Juanito Casares, pero eso ya es por problemas antideportivos. Algunos dicen Bayron Castillo, pero hay una novela que hay también, de que una novela que la verdad le impide realmente ser convocado a Bayron Castillo, es una novela, entonces es como que es un poquito complicado, es complicado hablar, pero vaya, todo el mundo dice, bueno, si ese no va a la selección, no importa, no importa, porque los que saben jugarlo, ya tienen esa novela, ya se están conociendo, van con ese ánimo, a la gente no le importa. Exactamente, yo creo que esto también se debe a una persona que está trabajando tras bambalinas, que nadie le ha dado crédito, y con esto vamos cerrando ya el episodio, se llama Jorge Célico, yo creo que todo este proyecto empieza de la mano de un argentino nacionalizado ecuatoriano de nombre Jorge Célico, que hizo un trabajo fenomenal en la Sub-20, todos sabemos lo que nuestra Sub-20 logró, y nadie se imaginó que tan rápido se iban a notar esos cambios en la selección mayor, todos hablaban de la Sub-20 como la selección que va a representar al país, pero yo me lo imaginaba de aquí al próximo mundial, o sea, no a este sino al próximo, y los cambios se notaron de una, rapidísimo, y también lo que está haciendo Independiente del Valle, yo creo que tanto Jorge Célico como Independiente del Valle tienen que recibir crédito de lo que está pasando con Ecuador hoy en día. Mira, y Célico nos cambió la manera de ver el fútbol también, porque, mira, nosotros siempre aquí en Ecuador tenemos la mala costumbre, porque es una mala costumbre que tenemos, de que no, dicen, no, es que no lo pone, porque es muy muchacho, porque es muy joven, pero tú vas a Brasil, a Argentina, ves la selección, es de 18 años, 17 años, ya estás jugando en la selección, y la gente le exige la misma cantidad de veces como lo exige a una persona mayor, a un experimentado, y es que nosotros siempre teníamos, no, es que es muy joven, tiene que ser banca, tiene que ser cambio, pero no le dábamos esa atribución que realmente merecían los juveniles que teníamos, Célico lo ha hecho, Célico le dio esa potestad a los juveniles de que ahora sean los que estén al mando de la selección. El otro punto de que te quería decir, vaya, Ecuador la verdad ilusiona mucho, pero tampoco podemos treparlos tanto a la cima a los chicos, porque sea como sea no han ganado nada, van muy bien, van espectacular, pero aún no ganen nada, y hay que que sigan por ahí, que no se descarrilen, el miedo que la gente tiene es que se descarrilen los chicos, porque están muy bien encarrilados, pero en el momento en que se descarrilen, volveríamos a hacer lo que ya fuimos. Exactamente, yo creo que es verdad, ese tal vez es algo que nosotros los ecuatorianos somos, nos acostumbramos cuando algo nos emociona, nos emocionamos tanto, ya nos ponemos en el mundial, estaba viendo memes de gente que decía, si ya venden salchipapas en Catar, o sea ya básicamente se están poniendo en Catar, cuando todavía no estamos, es un proceso que largo, las eliminatorias no son cortas, también vamos a ver qué pasa en la Copa América, pero déjame decirte que de momento, hasta el día de hoy que estamos 16 de enero del 2021, la selección de Ecuador emociona, y emociona muchísimo. Y no solamente a nosotros, a los ecuatorianos, a la gente de afuera, la gente de afuera está emocionada viendo a Ecuador, la gente prende la televisión, y hay el partido de eliminatorias, pero quieren ver el partido de Ecuador, los argentinos, los uruguayos, quieren ver el partido de Ecuador, porque Ecuador emociona, realmente emociona. Y eso es interesante, es muy bueno, y yo creo que ya era hora de que nosotros los ecuatorianos, tengamos una selección que compita, y que nos dé muchas alegrías, como ha sido de momento. Esperemos que así sea futuro, nada más recordarle a la gente, que el próximo partido de nuestro país, es el 25 de marzo, jugamos en Caracas, contra la selección de Venezuela, una selección también muy complicada, ya estaremos haciendo un video, post part post, esa doble fecha de eliminatoria, y después vamos a estar jugando contra Chile, en Quito, este va a ser un partido también muy complicado, ya veremos cómo se da. Pero bueno, mi querido Leandro, hermano Don Fútbol, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, la verdad la pasé genial, me has hecho reír, me has hecho hasta por poco llorar, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Bernie, nada, solamente quería que si lo ve, algunos candidatos de la presidencia del Ecuador, decirles que Galápagos no puede ser el único patrimonio nacional, independiente del Valle, la cantera independiente del Valle, debe ser más cuidada que el solitario George, por favor, el Yasumí, porque es eterno esa cantera, y nada, un abrazo a ti, y que nos metamos al Mundial. Eso es todo, mi hermano, ya saben gente, voy a dejar las redes sociales de Leandro, para que lo vayan a seguir, sube un contenido brutal, gente, habla del fútbol argentino, del fútbol ecuatoriano, del fútbol internacional, tienen que ir a apoyarlo, pero bueno mi hermano, eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias a ustedes por vernos, no se olviden de suscribirse, de darme like, y también de seguirme en mis otras redes sociales, nos vemos en otra ocasión, eso ha sido todo por hoy, chau chau.